hola gente soy bx y si se hace que este es un vídeo que está subiendo el sábado la razón es porque lo estoy grabando jueves a la tarde el día que tendría que haber salido pero no puedo bueno resulta que me perdí dos actualizaciones porque grabo cada dos semanas y tengo un par de cosas útiles el disco que tengo lo voy a guardar para final lo tengo ahí porque me lo olvidé las dos últimas veces bueno resulta que esta versión trajo dos cosas primero que nada la versión anterior trajo a esto a este narigón que es el aldeano maldito o malvado como se diga bueno este es el revolucionista que tiene ese trajecito medio mágico y acá tenemos al defensor que así es como lo llamaron que se llama vindicator que suena mucho mejor si me lo preguntan es solo para que escuchen a los loros les cae bien es cierto que los loros pueden volar pero que se escuchan los loros se lo están imitando se llaman con los loritos que lindo y bueno vamos a pelear contra ese tipo pero primero que nada desculpa pero tengo que bajar ahora vamos a vamos de juego uno no, juego un cero para ver lo que puede hacer este tipo eh, 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 por qué los loros los loros no le des si, maneja flechas de tipo en qué dificultad estoy voy a ponerlo en fácil qué mala puntería que tiene esto es lo que hace esto es lo que hace que fíjense bien joder 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 que se fijan bien joder no le hay que pegar a al particular joder 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 Sigue super molesto este tipo, pero... No te la puedo creer No te la puedo creer Bueno, al parecer también se mató Y el disco que tenía lo voy a sacar de nuevo Y acá los loros que estaban acá se spawnearon Esto estaba todo... Bien Pero al menos me quedo el disco de música acá Bueno, la cosa es que le hay que dar a las partículas Si quiero me puse el cronómetro ¿Qué viene? Bueno, le hay que dar a las partículas Principalmente, ¿qué? Le aparecían todos lados de circulitos Bueno, vamos a esto Acá donde ven Tenemos... Voy a tener que desactivar la música Porque ahora, si ponemos... Están estos cinco bloques agregados En bloque de oro va a sonar... En el bloque de música va a sonar como una campana En el de hueso va a sonar... Como un xilófono En el de lana va a sonar... Como una guitarra En el de hielo... Suena como una campanilla Lo tipo más... Y en el de hueso va a sonar... Como una ocarina Como una flauta Después tenemos... Otros sonidos agregados Este agregó más que nada sonidos Que si escuchan bien Vamos a ver... Vamos a ver... No sé qué sonidos... ¿Pokej jugadores esto? Ahora solo también cuando vuelve... Bueno... Pues... Otra... O sea... Agarra el ojo de Ender... Ahora tiene un nuevo sonido... Y lo voy a romper... Solo para asegurarme... Que no fastidie... Y ahora sí... Lo último que quería fijarme... Puedo juntar lords acá... Vamos a poner un loro más acá... Y vamos a darle... Esto es lo que hacen los loros... Que siempre me olvidé algo... Que ahora si ponemos música... Los loros se van a poner... Hey Metal... Van a volar... Y van a seguir todavía... Pero... Bueno... Y esto es como lo que vamos a terminar... Y no estoy seguro de si el sistema tenga copyright o no... Y tampoco quiero... Tampoco quiero arriesgarme... Pero... Vamos a hacerlo bien... Cuando se pueda hacerlo bien... Hay que hacerlo bien... El problema es que estos loritos... No se queden quietos... A ver... Ahora sí... Ya que están todos esos loros ahí... Y los voy a dejar así... Otro en dos... Los loros más genuinitos del mundo... El juego de loros... Y el problema es que cuando vienen otros loros... A sumarse... No se agregan de una... Que eso posiblemente lo arreglan después... Pero... Tienen como un montón de fiestas los loros... Igual las crecí todos... Viste malos... Pero bueno... Yo tengo... Mi margen de muelo... Pero bueno... Con esto les digo que gente... Todo por ahora... Hasta el próximo video... Y como vamos a decir a mi... Sigan sintonizados... Chau...